El estratega de Cruz Azul, Pedro Caixina y el técnico de América, Miguel Herrera protagonizaron una bronca durante el primer tiempo del clásico joven correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Liga MX. Las acciones sucedieron al minuto 38, cuando el jugador americanista Guido Rodríguez cayó sobre el césped tras un peligroso choque contra Igor Lysnovsky levantando la mano en señal de que necesitaba asistencia médica. Sin embargo, el central del encuentro no se percató de ello y los cementeros, aparentemente tampoco, por lo que continuaron el encuentro y justo en esa jugada generaron la llegada más peligrosa del primer tiempo, que gracias a un gran desvío de Marchesin, los azules no cantaron el primer gol del encuentro. Cuando terminó la jugada, los americanistas hicieron fuertes reclamos a los cementeros por no respetar el Fireplay y fue entonces cuando ambos estrategas iniciaron una fuerte discusión en la zona técnica, los jugadores y otros miembros del cuerpo técnico de ambos clubes que estaban en el banquillo tuvieron que intervenir para terminar con la intensidad discusión. Minutos más tarde, los técnicos se volvieron a buscar las caras, sin embargo, se dieron la mano y continuaron haciendo su trabajo.